Bienvenidos a la semana 2 del módulo de Finanzas y Economía de la Salud. En esta semana evaluaremos los modelos de reembolso en salud y los principales estudios de costo-efectividad, de costo-utilidad, así como revisar algunos conceptos básicos de impacto presupuestal y modelos de riesgo compartido. El reembolso en el sistema de salud en el Perú. Es importante mencionar que cuando uno plantea un negocio en salud necesita entender y conocer que existen dos clases de pagadores, el pagador público y el pagador privado. En el Perú, en el sistema de salud peruano, el pagador público corresponde a casi el 92% de la población peruana y el pagador privado de salud corresponde tan solo al 8% de la población peruana. Eso significa que en el sector público, la mayoría de peruanos requiere un pagador por sus servicios de salud. Estos son la seguridad social, que tiene alrededor del 30% de la población, el propio Ministerio de Salud, que tiene alrededor del 60% de salud en su seguro integral, y la sanidad de las Fuerzas Armadas y Hospital de Policía. Estos tres subsistemas públicos representan la mayor parte de aseguramiento en salud en el Perú y son los que van a reembolsar las tecnologías que se comercialicen en este mercado, sean servicios o productos. Y en el sector privado, que representa, repetimos, solo el 8% de la población, están las clínicas privadas y los seguros privados. Los seguros privados son los que reembolsarán la salud de este grupo pequeño de pacientes, que son alrededor de 3 millones. Esto es importante porque cuando uno decide hacer un negocio en salud, tiene que elegir a cuál de estos mercados va a ir. Lo natural del pensamiento es que uno pretenda ir al sector público, donde está la mayor cantidad de gente. Pero también es importante decir que en ese sector existen la mayor cantidad de barreras de reembolso. En cambio, en el sector privado, existen menos barreras de reembolso de nuevas tecnologías, productos o servicios en salud. Para aquel que está presentando un nuevo proyecto de negocios en salud, es importante conocer que existen en todos los sistemas de salud en el mundo determinantes del reembolso en salud. El primero de ellos será siempre la política de salud del país. ¿Eso qué quiere decir? Es, ¿cuáles son los lineamientos políticos que el gobierno determina para el reembolso en salud? Pueden haber países, y de hecho muchos países de Europa o inclusive de Norteamérica, determinan que la salud es un derecho fundamental y que tiene que ser necesariamente cubierto por el gobierno. Entonces, es el gobierno el principal pagador de las tecnologías o productos o servicios en salud que se realicen en ese país. Por ejemplo, cuando uno habla del Perú, la política nacional hoy, a diferencia de quizás hace 30 años, también dice que la salud es un derecho fundamental de todo Perón y por ende, el gobierno es el principal responsable. La política de salud también nos dice cuáles serán las prioridades determinantes para el reembolso en salud. En países en vías de desarrollo, por ejemplo, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, resultan ser prioridades para el desarrollo del país, la nutrición, y por supuesto, las enfermedades de la infancia o las enfermedades neogatales. Existe, dependiendo del perfil epidemiológico de cada población, otras prioridades que pueden surgir como parte de la política de salud. Por ejemplo, la política de salud mental o la política del cáncer. Otro determinante será la inversión y el presupuesto. Cada institución de salud tiene destinado un presupuesto, una cantidad específica de dinero para invertir en la compra de nuevos servicios o productos en salud. Por ejemplo, el Hospital A ha determinado que en el año 2021 gastará un millón de soles en comprar medicamentos para el tratamiento del cáncer. Ese presupuesto que se determina a través de todo el organismo directivo de la institución es un determinante de lo que se va a comprar o no. Porque si yo tengo un millón de soles para abastecer a mil personas y necesito comprar una lista de 20 insumos, entonces buscaré la manera de que ese millón de soles me alcance para consumir estos 20 insumos para esas mil personas. Y todo lo que esté por fuera de eso, para mí será no reembolsable. El tercer punto es los mecanismos y procesos de reembolso. Precisamente para lo anterior, yo tengo que decidir cómo hago la evaluación del reembolso. Y puede ser tan simple como un presupuesto anual con partidas presupuestales ya determinadas que me orienten a comprar exclusivamente lo que estaba presupuestado, como también mecanismos mucho más grandes que vamos a ver en un momento que tengan que ver con evaluar la posibilidad de reembolsar nuevas tecnologías o nuevos productos o nuevos servicios que quizás no estaban en mi histórico de compras. Y ahí hablamos ya en el punto número 4 de los procesos de compra. Por ejemplo, los procesos de compra de un sistema público son mucho más complejos que los procesos de compra de una clínica privada pequeña. Una clínica privada pequeña, por ejemplo, sabrá que necesita comprar en el año tal cantidad de oxígeno o tal cantidad de mascarillas o tal cantidad de medicamentos para la hipertensión porque sabe que esa es la demanda que necesita para satisfacer lo que los pacientes que se atienden en esa clínica van a requerir. Un hospital público necesita ir a un proceso centralizado de subastas para poder entrar a un mecanismo que se llama la Ley de Contrataciones del Estado Peruano en donde los mecanismos de compra de esa ley son básicamente subastas públicas que lo que intentan es adquirir la mayor cantidad de bienes o servicios al menor precio posible. Y eso implica que todos los postores o proveedores del Estado participen en una licitación pública. En fin, hay diferentes mecanismos o procesos de compra que también son determinantes del rembolso en salud. Y todo lo anterior al final está controlado porque tienen organismos de control interno, ya sea en el sector público o privado que a través de mecanismos de auditoría o de contraloría lo que intentan es determinar que estos gastos sobre todo cuando pertenecen a tesoros públicos tengan transparencia y se pueda demostrar que lo que se ha gastado ha sido de acuerdo a un plan estratégico y a lo aprobado por la Política Nacional de Salud. Cuando hablamos de economía de la salud ya hemos evaluado, hemos visto cuáles son los principales determinantes del reembolso en salud de un sistema como el peruano. Es importante hablar también ahora desde el punto de vista de la economía de la salud cuáles son esos outcomes que normalmente hoy se están mirando en la corriente o tendencia de adoptar nuevas tecnologías o nuevos servicios en salud y uno de ellos, quizás el más antiguo, era determinar la costo-efectividad. ¿Esto qué significa? Que ya no era suficiente comprobar que este producto o servicio era más efectivo o no, sino que además había que asociarlo a cuánto era el costo adicional que me iba a representar adquirir este producto o servicio. Entonces, por ejemplo, en esta matriz uno puede observar que si el producto o servicio es más costoso y menos efectivo entonces no lo reembolso, o sea, lo rechazo. Pero si es menos efectivo pero menos costoso yo necesito evaluar si lo voy a rechazar o lo voy a aceptar para ponderar si acaso el ahorro que me represente comprarlo tan barato justifica que sea menos efectivo. Normalmente, cuando hablamos de salud o de decisiones de salud este no es un buen parámetro de decisión. Ahora, por otro lado, la decisión ideal es cuando el producto o servicio es más efectivo y es menos costoso. Si es más efectivo y menos costoso entonces acepto la tecnología. Pero si es más costoso y más efectivo ahí también necesito evaluar porque puede ser que ese gasto adicional represente o sea valioso frente al beneficio adicional que voy a adquirir en términos de la tecnología o del producto que estoy evaluando. Por ejemplo un medicamento para la hipertensión arterial de nueva generación puede ser más efectivo que los medicamentos para la hipertensión tradicionales pero también puede ser más caro y ahí lo que toca decidir es siendo que es más efectivo ¿justifica que yo pague más o pague tanto más por la clase terapéutica más antigua? o en comparación con la clase terapéutica más antigua y en ese orden de ideas uno va tomando la decisión en función a la costo-efectividad. Y la otra variable es la costo-utilidad que lo que mide aquí es no solamente la eficacia sino también la calidad de vida y entonces lo que tenemos al final son los años de vida ajustados por calidad que me da el tratamiento A sobre el tratamiento B si tiene más años de calidad de vida ganados más ABAC entonces el tratamiento A tendrá más probabilidad de ser reembolsado que el tratamiento B y finalmente los modelos de riesgo compartido donde lo que tenemos son modelos en donde el proveedor y el pagador negocian de una manera transparente la gestión de la incertidumbre la incertidumbre puede ser incertidumbre técnica respecto a la eficacia de un producto o la incertidumbre financiera respecto a la capacidad o el impacto presupuestal que pueda en este caso el cliente verse afectado por el reembolso de una nueva tecnología entonces el pagador y el proveedor se ponen de acuerdo en un modelo financiero que les permita gestionar ambas incertidumbres entonces la autoevaluación del aprendido sería pensando en sus potenciales clientes ¿cómo aseguraría que su producto o servicio sea reembolsado por el sistema de salud donde usted va a proponer su proyecto de negocio? para cerrar algunas conclusiones dijimos que el sistema de salud peruano tiene pagadores públicos y privados y que de hecho el 90% de la población peruana requiere de un pagador de salud público que puede ser el ministerio de salud o la seguridad social luego que la costo efectividad compara el costo incremental versus la eficacia de un tratamiento simplemente es cuanto más voy a gastar y cuanto más de eficacia va a dar ese tratamiento sin embargo la costo utilidad mide la cantidad de tiempo o la cantidad de años de vida ajustados a la calidad entonces es una medida más orientada al beneficio del paciente también estudiamos los modelos de riesgo compartido en donde se gestiona la incertidumbre de eficacia o incertidumbre técnica y la incertidumbre financiera de un determinado sistema de salud para una determinada enfermedad y sobre una determinada tecnología sanitaria muchas gracias por participar de este módulo de finanzas y economías de la salud nos vemos en la próxima edición gracias